Vamos con el punto número 3, que es la teoría de Scrum. Estos tres conceptos también nos los detalla la guía de Scrum. El empirismo, que significa que todo el conocimiento que el equipo tiene y la toma de decisiones tienen que estar basadas en la observación de lo que ya sucedió. Por ejemplo, esto se utiliza mucho cuando estás planeando la capacidad para los equipos, que dices, bueno, yo ya estuve viendo que a lo largo de los últimos 3, 4, 6 meses el equipo me puede dar 10 puntos, bueno, pues vamos a estimar en base a 10 puntos, ¿no? Entonces, aquí es uno de los lugares donde se aplica el empirismo. Pensamiento Lean. ¿De qué se trata el pensamiento Lean? Reducir los residuos y centrarse en lo esencial. Un ejemplo de esto es la estimación. He tenido equipos que pierden muchísimo tiempo estimando, que si con las tallas XL, que si con los story points, que hay mil maneras de estimar. A mí la que me parece que ha sido más funcional con algún equipo que tuve fue la de No Estimates, en donde todas las... Imagínense cómo se aplicaba este concepto, el pensamiento Lean, si no dedicaba tiempo el equipo a estimar. Simplemente lo que hacían era refinar las historias para que todas midieran, como dice la guía de Scrum, uno o dos días. Y entonces era muy sencillo porque cada uno sabía, bueno, yo tengo simplemente capacidad para que cada una de mis personas de mi equipo desarrollen 7 historias. Pero todas las historias pesaban lo mismo porque las refinaban de tal manera que todas midieran lo mismo en esfuerzo, en tiempo, en dependencias, riesgo, etc. Entonces, pues este pensamiento de Lean, la verdad es que sirve muchísimo para ir viendo en qué partes de nuestro proceso de Scrum tenemos que o podemos reducir tiempo al que le llaman waste, ¿no? O desperdicio, que pues uno de ellos podría ser estimado. Después está el concepto de iterativo e incremental. La guía nos lo menciona que nos ayuda para poder optimizar la previsibilidad y controlar el riesgo. Pues esto lo podemos ver simplemente cada vez que tenemos juntas de sprint reviews y que se le presenta una iteración a los stakeholders o a los customers, ¿no? Pues es muy sencillo. Obviamente, si tienes una planeación y un proyecto que va a medir de aquí a seis meses, una planeación, pues hay mucho más riesgo y hay mucha menos previsibilidad que si hacemos sprints de una semana o de dos semanas, ¿no? Y bueno, estamos en la teoría de Scrum, en el punto número tres. Recordemos que también Scrum tiene tres pilares. Ya los mencioné un poco, pero vamos a verlos un poquito más a fondo. El pilar de la transparencia. Aquí hay una diferencia entre esta guía y la anterior. Yo noté que la transparencia antes iba enfocada a quienes realizaban el trabajo y ahora le agregaron esto, que es para los que reciben el trabajo. Esto significa que, por ejemplo, en un Jira también podría en algún momento cambiar la cuestión de los accesos y de la visibilidad. Normalmente compras licencia en base a las personas que lo utilizan, pero ahora posiblemente los softwares o los programas que utilicemos para esto de la agilidad, pues puede ser que en algún momento incluyan a los stakeholders o incluso al customer o manejen hasta otro esquema de licencia, se me ocurre, ¿no? Porque ya nos está diciendo que todo mundo debe poder ver las historias que se están haciendo. Entonces, pues bueno, para mí esto es un cambio en la manera de trabajar, ¿no? Tenemos que tener siempre enterados a nuestros stakeholders, ¿no? La transparencia permite que la inspección se dé, ¿no? La inspección sin transparencia es engañosa. Obviamente tienes que ser transparente para poder hacer la inspección. ¿Qué es la inspección? Bueno, los artefactos de Scrum y el progreso hacia objetivos acordados deben de ser inspeccionados con frecuencia. Es decir, ver si vamos por buen camino, checar si tenemos que adaptar nuestro plano, vamos bien. La inspección permite la adaptación. La inspección sin adaptación se considera inútil. Los eventos de Scrum están diseñados para provocar cambios. Este es otro punto que yo no había visto en la guía anterior. Entonces, si tú tienes un evento de Scrum, tienes una retrospectiva y sales y nada va a cambiar, ya estamos como haciendo algo que pues no es lo ideal, ¿no? Si tienes una planeación y no saliste con algún cambio en tu backlog o algún goal definido o algo. O sea, aquí nos está diciendo que en todos los eventos debe de haber algún cambio, ¿no? En el equipo debe pasar algo. Luego viene el pilar de la adaptación. Debe suceder si algún aspecto del proceso se desvía fuera de los límites aceptables o si el producto resultante es inaceptable. O sea, hay que adaptarnos, ¿no? Si vemos que a la hora que llega el Spring Review nada es utilizable y los stakeholders pues no están contentos con lo que el equipo entregó, pues obviamente hay que adaptarnos, ¿no? Y también puede que estén contentos, pero también digan, oigan, y si cambiamos esta dirección del producto o si empezamos a darle por acá a entregar valor de una manera diferente, pues aquí es donde sucede la adaptación del backlog, ¿no? Que es el ejemplo más sencillo. Se espera que un equipo de Scrum se adapte en el momento en que aprenda algo nuevo a través de la inspección.